Será con verbenas populares, es decir, será abierto el espacio del Zócalo, al final que guarda sana distancia la parte de la 16 de septiembre, la avenida Reforma, Juan de Palafox y Mendoza, y lo que estaremos haciendo es, como también ya lo había dado a conocer, un corredor donde van a estar encontrando las personas que vengan al Zócalo, diferentes actividades que les puedan llevar, si gustan y están caminando, hasta... Gracias por ver el video